Estás en... En pantalla Esta semana toca platicar en pantalla de tres anuncios por un crimen, una película que es protagonizada por Francis McDormand, Goulding Harrison y Sam Rodwell. La historia nos cuenta como Mildred, una mamá que tiene todas las agañas para enfrentarse al jefe de policía de su pueblo, pone unos anuncios exigiendo que se cumpla justicia luego de siete meses de que su hija, que fue asesinada, no ha sido resuelto el caso y todo lo que conlleva con esto. La cinta podría parecer una película que es acerca de misterio o un thriller policiaco, pero la verdad es un melodrama que nos cuenta acerca de la naturaleza humana y cómo después de tener gran furia tenemos que luchar contra nuestros propios demonios. La película Tres Anuncios por un Crimen ha sido un éxito para la crítica y ha estado nominada para varios premios, es más, es una fuerte competidora para el Oscar 2018. Sin lugar dudas, Tres Anuncios por un Crimen es una película que te va a dejar mucho de qué pensar y que no te puedes perder en Cinépolis Plaza del Puerto. Se dieron a conocer las nominaciones para el Oscar 2018, lo más sobresaliente es que Guillermo del Toro y La Forma del Agua obtuvieron 13 nominaciones. Se dieron a conocer los nominados al Golden Racy Award, que es la premiación a lo peor del cine del 2017. Entre los nominados tenemos la película Baywatch, 50 sombras más oscuras y Transformers, el último caballero. Esta premiación se da el 2 de marzo, un día antes de la premiación del Oscar que va a ser el 3 de marzo. El luchador de la WWE, John Cena, se encuentra en pláticas con Paramount Pictures para protagonizar la cinta del videojuego Duke Nukem. Aún no se confirma, pero es un hecho que este famoso luchador forme parte de esta producción. Llegó el nuevo tráiler de la película Tomb Raider. Esta vez la nueva película y versión de este gran clásico de videojuegos nos va a transportar directamente al principio de la historia de Lara Croft. Esta nueva versión es protagonizada por Alicia Binkander. Disney Pixar reveló los primeros bocetos oficiales de lo que será Incredibles 2, una película que es esperada por muchos fans de esta famosa película que tuvo su primera parte y que desde hace mucho se está esperando esta secuela. En pantalla de Cinépolis, Plaza del Puerto tiene sorpresas para ti. Solamente nos tienes que decir en qué película de Marvel participó el actor Sam Rodwell. Y recuerda, dale like, síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue En Pantalla. Nos vemos en la próxima.